que son conocidos como bienes bienes los acomodadores de coches y ellos son miembros de nuestra organización estos policías llegaron a tratar de extorsionarlos para que como se dice en una nota anexa en el volante de tierra le entraran con lo del refresco como nuestros compañeros no aceptaron empezaron a ser agredidos por los policías nuestros compañeros resistieron y entonces la policía empezó a hacer disparos al aire pero en eso uno de los policías de manera franca le hizo un disparo al compañero abelino Soberano Martínez y se lo pega abajo de la quijada de manata que le sale en la altura del cerebro y se fue a morir al hospital general de traumatología y ortopedia a otro compañero también lo hieren con un balazo en la pantorrilla pero afortunadamente en él no fue tan grave el caso y pudo ser atendido y ser dado de alta prácticamente de inmediato importa destacar aquí el hecho de que ese mismo grupo de policías comandado por el señor Fernando Castro García se presentó en abril de este año allá las inmediaciones de la feria de Puebla a tratar de agredir a nuestros compañeros que estaban vendiendo en un área pública autorizada por el propio ayuntamiento y el gobierno del estado sin más llegan tratando de agredir los compañeros resisten pero la intención como luego supimos fue tratar de armar un cipi-sape que desacreditara el desarrollo de la feria que como saben pueden estar o no de acuerdo pero fue exitoso el desarrollo de la misma agradeciendo a los amigos ab anh a todos